Este es un breve informativo de Noticias 12. La Asamblea crea tres universidades estatales tras cancelación de personerías jurídicas. Se cumplen 26 años de la segunda visita de Juan Pablo II a Nicaragua. Ministerio del Trabajo monitoreará que empleadores cumplan con el aumento del salario mínimo del 7%. Tránsito Nacional contabiliza 20 fallecidos en accidentes en la última semana. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.